Lunes, 4 de noviembre, alfafar, son las 9 de la mañana. Quiero enseñaros cómo estamos todavía. Y quiero que todo el mundo lo sepa y nos ayuden, por favor, a mirar las calles. Voy a intentar no caerme, me da mucha vergüenza hacer este vídeo, pero solo queda que nos ayuden, que metan presión de otros países. Esto es Valencia, mirar las calles, esto es lo que tenemos en la puerta de casa. Por favor, por favor, por favor que alguien nos ayude, voy a ir hacia mi calle. Todo ocurrió el día 29, 10, día 4 de noviembre, mirar. Por favor, yo nunca he hecho esto, nunca había pedido ayuda, pero por favor, ya nos estamos poniendo enfermos. Tenéis que contarle al mundo, no hagáis caso de la televisión, hacer caso de nosotros. Hay gente que no tiene comida, hay gente mayor que lleva 6 días, y nadie ha ido a ver cómo está. Más basura. Seguimos. Mirar. Esa es la puerta de mi casa. No sé si voy a subir este vídeo, pero estoy desesperada, porque ya me he puesto enferma. Esa es la casa de mi madre. Me da igual que sepan donde vivimos, me da igual todo. Por favor, voy a seguir. A ver. Por favor, difundirlo por toda Europa. No nos están ayudando. No ha venido nadie. Solo vecinos y voluntarios. Este es mi garaje. Donde tengo el coche. Todavía está lleno de agua y no sabemos si hay gente dentro. Todo pasó el día 29. Estamos a día 4 de noviembre. Hace 6 días. Solo puedes comer si te vas a las colas del hambre. Peor que el tercer mundo. Por favor, ayudarnos. Mirar. Es chico. Mirar. Por favor, mirar cómo está todo. Hace 6 días. Esto es Valencia. Mirar cómo lo tiene todo. Por favor. Más calles. Por favor. Si no nos hacen caso. Si los gobiernos siguen discutiendo. Si nadie sabe de quién es culpa. Si es de la Generalita. Si es del gobierno de España. No me importa. Por favor. Por favor, difundirlo por toda Europa. Que se entere todo el mundo. Lo que nos están haciendo. Por favor. Estamos abandonados. No puedo más. Por favor. Pajamos impuestos. Es una sociedad civilizada. Dicen que somos el primer mundo. Pero son 6 días. Por favor. Son 6 días. Ya. Ya no puedo más. O juro que he estado haciendo cosas. Recaudando para los animales también. Pero esta mañana. Ya no puedo más. Mirar cómo está todo. No tenemos dónde ir a comprar. Las colas son interminables para conseguir un poco de comida. Si llevas una dieta especial. No tienes. El otro día a mi marido le dieron solo papel higiénico. Y un bote de... De conservante. No puedo más. Sé que hay gente que está mejor. Sé que en otros pueblos están mejor. Pero esto es un abandono absoluto. Alfa Far. 4 de noviembre de 2024. Yo creía que vivía en el primer mundo. Ya no puedo más. Hemos estado todos. Intentando aguantar. Y porque han venido voluntarios. Decían que entorpecían los voluntarios. No entorpecían. Estamos vivos gracias a ellos. Aquí no ha venido nadie. Mi madre lleva 6 días enterrada en casa. Sola. No sé. Y es mayor. Aquí en esta calle. Era todo gente mayor. Les lo dejo. Por favor difundir el vídeo por todos los países. Yo no sé si luego pasará algo por hacer este vídeo. Pero ya me da igual. Esta mañana. Esta mañana no puedo más. Ya he tocado fondo. Ayudarnos por favor. Ayudarnos. Por favor. Ayudarnos.